Ya está confirmada la fecha de la Feria de Málaga de este año. Se va a celebrar del sábado 12 de agosto hasta el sábado 19 de agosto. La Junta de Gobierno Local lo ha aprobado este viernes tal como establece la ordenanza de feria. Para la determinación anual de su calendario se establece como referencia la necesaria inclusión del día 19 en conmemoración de la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos y su incorporación a la Corona de Castilla. Y este año, este día 19, será precisamente el último día de feria. Por lo tanto la feria va a comenzar la noche del viernes 11 al sábado 12 de agosto con el tradicional pregón y los fuegos artificiales que caracterizan la apertura de la Feria de Málaga.